...de su casa. Ya, va a salir su hija. Hola. Hola. ¿Tú eres la del auto o no? Ah, ya. Me estaciono al tiro. El touch va a quedar loco. Hola. ¿Cómo estás ahí? Bien. ¿Tú, Seba? Tu mamá es la que hizo el trámite, ¿no? Sí, mi mamá. Oye, el autito lo dejamos full lavadito. De hecho, está acorde para ti. Oye, sí, está precioso. Súbete, súbete, a ver. Para que se vea más lindo el auto. ¿Te acompañas a dar una vuelta para que priví el auto? Ya, bacán. Ya, démosle. Sí. Freno. Reversa. Oye, chiquillos, ¿ustedes son los que salían en la tela o no? De hecho, tank y crash, los mismos. Sí, en el cangre y ahí en cada otro zona. Por eso andan las cámaras y tanta parafernalia, ¿viste? Oye, sí, pensé que esto era una broma. No, no, una broma. En su propia trampa. ¿Has visto alguna vez al touch, enamorado? Los frenos están muy cortos. Sí, ustedes tienen esta empresa, ¿verdad? Sí, pues tenemos una empresa de arrendos vehículos, sí. Qué buena. Ya ha ido bien. Sí, así que... Estás cantando igual, chiquita. Sí, así que a todas las amigas que tengáis así, o a tus primas que quieran arrendar los autos, nosotros felias. De hecho, damos el servicio completo y personalizado. Ah, completo. ¡Compleo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Qué buena banda. Cuida tus manos, sí. Oye, amiga, ¿y por cuánto te vayas a la playa? Por una semanita. ¿Una semana? Ah, te vamos a hacer un masaje. No, 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 no. No, pero en verdad no te molesta? No, no molesta, me ha agradado. ¿Te ha agradado? No, es que era... El servicio completo. El Dachi, que es poco serio, man. Es que yo le pongo la cuota de humor un poquito a la empresa. El Candy un poco más serio, amiga, ¿cachai? En serio. Yo igual voy a la playa por ir y llegarme, eh. En serio, a lo mejor me encontramos. Oye, me encantó usted a usted. Ya, entonces me voy con ella, Candy. No, ¿cómo te voy con ella? Ponte serio. ¿Cómo lo hago para entregárselo entonces? Para entregar Tenís que darme tu WhatsApp ¿Mi WhatsApp? Sí Y... Escúchame, avisáis Y coordinamos la entrega Así mismo como te lo vinimos a entregar ahora Lo venimos a buscar ¿A dónde estés? Ya, bacán ¿A dónde debe estar? ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo Nos juntamos aquí entonces Ya, pues bacán Me agrada la idea Ya, ¿dónde firmó? O sea, aquí mismo Vale Ahí pone la millonaria La millonaria Ahí está Muy bien, linda firma Hasta la firma es soñada Ya cualquier cosita nos comunicamos Gracias, Ivonne Gracias, Ivonne Un placer que te vaya Muy gracias